Es algo irónico. A los pobres les encanta gastar dinero en Gucci para parecer ricos de verdad. A los ricos les encanta gastar dinero en cosas que les ayuden a parecer normales, para poder encajar. Pero la verdadera razón por la que algunas personas se harán ricas, bueno, la mayoría de la gente seguirá siendo pobre, no es por la ropa que lleves, es por esto. Mira, en nuestro sistema económico de hoy hay tres tipos diferentes de personas. Tenemos a los consumidores a ver, tenemos inversores, este ojo, y luego tenemos empresarios que comen. Ahora cada persona es un consumidor. La gente rica, la gente de clase media, la gente pobre, todo el mundo es un consumidor porque todo el mundo tiene que comer y todo el mundo tiene que tener ropa en la espalda. Pero no todo el mundo es inversor ni empresario. Y la forma en que funciona un sistema económico es que todo el mundo es un consumidor, lo que significa que todo el mundo va a gastar dinero en un negocio. Un empresario va a crear un negocio y la gente va a gastar dinero. Tienen razón. Necesitas comida, necesitas ropa, necesitas un coche. Necesitas cosas. La gente gastará dinero. Pero ahora, ¿a quién beneficia eso? No te beneficia a ti. Quiero decir, sí, consigues algo de ropa, pero en realidad no ganas dinero cuando vas y compras algo en Walmart frente a Gucci. En realidad, no pone ninguna riqueza en su bolsillo. Es solo poner dinero en el bolsillo del empresario. Pero eso también beneficia al inversor, porque ahora cuando sales y gastas dinero en Walmart o Amazon o Gucci, sí, el empresario recibe el dinero, pero también el inversor, porque adivina qué. Cualquiera puede ser propietario de Amazon o Walmart porque son empresas que cotizan en bolsa, lo que significa que cotizan en los mercados de valores. Si compras una acción de Amazon, compras una acción de Walmart. Te conviertes en uno de los propietarios de estas empresas. Pero ese no es el punto de lo que estoy hablando ahora. La clave aquí es que los consumidores gastan dinero, que luego beneficia a los inversores y beneficia a los empresarios. Así que los consumidores están trabajando para ganar dinero para alimentar este sistema económico. El problema es que la mayoría de la gente son solo consumidores y empleados. Ahora bien, la mayoría de las personas son solo consumidores, lo que significa que ganan dinero solo para gastarlo. Por eso la mayoría de la gente seguirá siendo pobre. Eso es porque están alimentando este sistema económico sin ningún beneficio para ellos. Todo su dinero se va fuera. Bueno, nada está volviendo a entrar frente a algunas personas que salen y comienzan un negocio. No tienes que empezar un negocio para beneficiarte de esto. Pero algunas personas salen y abren un negocio, y entonces tienen el potencial de cosechar las recompensas, porque entonces los consumidores gastarán dinero en su negocio. Y entonces algunas personas saldrán y empezarán a invertir, lo que significa que en lugar de utilizar el dinero para consumir el producto, utilizan su dinero para comprar un activo. Utilizan el dinero para adquirir bienes raíces y así beneficiarse del funcionamiento del sistema económico. Al gastar dinero, los consumidores obtienen beneficios, lo que estimula el sistema, aunque algunas personas gasten dinero que no poseen y tengan deudas. Resulta curioso escuchar a alguien contar cómo gastó mucho en un viaje cuando ya tenía deudas de tarjetas de crédito. Entonces, salir y gastar dinero que no tienen beneficios. Delta beneficia a Hilton, beneficia a estas empresas, es realmente malo para tus finanzas personales. No soy partidario de esto. No es tu deber patriótico vivir arruinado por el bien de nuestra economía. Ok, soy un gran maestro de no hagas eso, pero voy a hablar de la realidad ahora que el gasto, que por desgracia es la mayoría de América, la mayoría de América no tiene ni idea de cómo utilizar su dinero. ¿Y qué hacen? Simplemente gastan, gastan, gastan y luego gastan más con deudas de tarjetas de crédito. Y gastan más con líneas de crédito y gastan más y compran ahora, pagan después. O como me gusta llamarlo, quebrados. Ahora, quebrados después. Pero eso es lo que estimula este sistema económico. Así que la mayoría de la gente solo gasta, gasta, gasta y luego gasta más con toda esta deuda que beneficia a estas personas, dejando a esta persona quebrada. Ahora, puede que me hayas oído decir como que insinué esto es que la mayoría de la gente son solo consumidores y empleados. Ahora, ¿qué tiene que ver ser un empleado? No estoy diciendo que ser un empleado sea malo. Lo digo desde una perspectiva fiscal, porque como abogado, que es como tu abogado, lo que puedo decirte es que como empleado estás sujeto a los impuestos más altos y a las deducciones fiscales más bajas. ¿Qué quiero decir con un empleado? Me refiero a alguien con un contrato BOVE-2, quien paga tasas impositivas más altas. A diferencia de los empresarios, los empleados BOVE-2 tienen tasas impositivas normales y menos deducciones fiscales. Estuve en San Diego por un tiempo y luego fui a Los Ángeles en un viaje de negocios. Ese viaje, ese vuelo al sur de California, fue una deducción fiscal para mi negocio. Las comidas que se comen con los socios que me reunía a cabo, había deducciones fiscales. El coche que tuve que conducir fue una deducción de impuestos. El hotel en el que tuve que alojarme fue una desgrabación fiscal, porque eso es lo que dice el código fiscal. Los inversores también se benefician de menores desgrabaciones fiscales o mayores deducciones. En otras palabras, si inviertes un millón de dólares en el mercado de valores y luego obtienes un millón de dólares de beneficio al vender una acción cinco años después, pagarás menos impuestos en comparación con un médico que gane un millón de dólares en un año. En ese caso, aproximadamente la mitad de ese dinero se destinaría a impuestos, dependiendo del estado en el que vivas. En la actualidad, el impuesto máximo es del 20%. Por eso es vital comprenderlo. No estoy sugiriendo que debas renunciar a tu trabajo. Sin embargo, debes entender esto si vives en un país desarrollado como Estados Unidos, ya que deberías tener un negocio. La mayoría de las personas no deben iniciar un negocio simplemente porque podría ser demasiado riesgoso para ellos. No estoy diciendo que sea malo ser propietario de un negocio. No digo que esté mal ser empleado. Lo que digo es que hay que entender el sistema porque, adivinen qué, puedes tener un negocio sin dirigirlo. Puedes ser inversor y poseer empresas sin tener que gestionarlas. Porque, adivinen qué, crear una empresa es difícil. Tiene sus propias tensiones. Sé que ser empleado es duro. También tiene su estrés. Pero no todo el mundo está hecho para ser empresario. Y no hay nada malo en ello. ¿Sabes una cosa? No hace falta ser empresario para beneficiarse del sistema. Cualquiera puede ser inversor. Si tienes 100 dólares en el bolsillo ahora mismo, puedes ser un inversor y empezar a beneficiarte de la forma en que funciona este sistema económico. Pero eso requiere que, número uno, entiendas esto. No lo entiendo. Bueno, no aprendemos esto en la escuela. Yo pasé por mucha escuela. Fui a la escuela secundaria, la universidad, un año de posgrado y luego la escuela de leyes. Y nunca aprendí nada sobre el dinero. Nunca quise pensar en invertir, ni una sola vez aprendí a pensar en crear riqueza. Sin embargo, todos van a la escuela. De esa manera pueden llegar a ser ricos, ¿verdad? Quiero decir que vas a la escuela. De esa manera podemos conseguir un buen trabajo para que en última instancia podamos hacer dinero, para que en última instancia podamos construir riqueza. Pero hay un poco de desconexión, porque tener un trabajo es diferente a construir riqueza. Invirtiendo es como construir una fortuna. Pero nunca nos enseñan la diferenciación. Así que si todos quieren construir riqueza, nadie crece pensando, no puedo esperar a estar quebrado en deudas. Todo el mundo crece pensando, no puedo esperar a tener éxito para poder construir riqueza y comprar cosas bonitas y cuidar de mi familia e ir de vacaciones agradables y tener libertad. Eso es lo que crecemos pensando. Pero nunca nos enseñan eso. Y la realidad es que vivimos en lo que se llama un sistema capitalista. Así se llama nuestro sistema económico. Y en un sistema capitalista hay dos maneras de hacer dinero. Puedes ganar dinero con tu trabajo o puedes ganar dinero con un capital. Tu trabajo es tu trabajo. Soy el director general de Briefs Media. Cuando voy a trabajar, me pagan un sueldo. Ese es mi trabajo. Pero también soy el propietario de Briefs Media. Me pagan los beneficios porque soy el propietario. Como propietario, tengo derecho a los beneficios. Como empleado, tengo derecho a un salario. Y si quieres ganar en un sistema capitalista, no puedes depender solo de tu salario. Si quieres construir riqueza. La riqueza se construye a través de tu patrimonio, a través de tu propiedad, a través de inversiones, no solo de tu salario. Y te daré otro ejemplo. Podrías pensar, bueno, y si alguien puede ganar mucho dinero, ¿puede ganar un millón de dólares al año como médico, o como celebridad, como cantante, como jugador de la NBA? Si gano mucho dinero, bueno, ahora voy a ser rico. Ahora mismo. Porque, ¿adivina qué? Con el tiempo vas a querer dejar de trabajar. Si estás ganando un millón de dólares al año y estás viviendo un estilo de vida de un millón de dólares, puedes tener una bonita casa grande, puedes tener unos cuantos coches bonitos, puedes irte de vacaciones de lujo. Puede tener algunos relojes bonitos, puede tener un montón de juguetes de lujo. Pero, ¿adivina qué? Si mañana no vas a trabajar, si dejas de hacer giras, si dejas de hacer cirugías, el dinero deja de entrar, pero los gastos siguen ahí. Quiero decir, tienes que pagar tu vivienda, tienes que pagar los coches, tienes que pagar las cosas y tienes que pagar la comida. Y ahora, ¿cómo pagas eso si no estás trabajando? Esto es por lo que la gente rica está trabajando. Bueno, lo que la gente rica quiere hacer es coger su dinero y ponerlo aquí. No tienes que ir y empezar un negocio. Hay un montón de gente muy, muy, muy increíblemente ricos que nunca han comenzado el negocio antes. Pero lo que hicieron es una transferencia a algunos de sus ingresos en estos activos, en estas inversiones. ¿Cuáles son estas inversiones? Los tres activos que han construido más riqueza que cualquier otra cosa en el último siglo son las acciones, los bienes raíces y las empresas. Así que ahora, como ibas a ganar dinero, la pregunta es, ¿por qué estás trabajando para ganar este dinero? ¿Estás trabajando para ganar este dinero para conducir un coche más rápido y tener una casa más grande? Porque eso es lo que la mayoría de la gente está haciendo. Trabajan para tener cosas más bonitas. Pero lo que la gente rica quiere hacer, que es una manera muy diferente de enfocarlo, es que están trabajando para ganar dinero para que puedan poseer más activos. Y la razón por la que quieren poseer más activos es porque estas inversiones pueden luego pagarles con más dinero. Y esto es una especie de proceso difícil porque ahora, imagina esto, trabajas duro para ganar 10,000 dólares y pones a un lado estos 10,000 dólares que no gastas. Hay mucho trabajo que hacer, los 10,000 dólares son mucho dinero. Pero ahora cuando tomas estos 10,000 dólares y los guardas, puedes hacer un par de cosas. Puedes usarlos como pago inicial de un BMW. Puedes usarlo para comprarte un Rolex. Puedes usarlo en unas vacaciones a Cancún. Pero puedes tomar los 10,000 dólares e invertir ese dinero. Ahora, cuando inviertes ese dinero, no tienes nada que mostrar, ¿verdad? Cuando vas a comprar un Rolex, puedes presumir de él durante mucho tiempo. Cuando sales y te vas de vacaciones a Cancún, puedes disfrutar de un tiempo con tu familia y presumirlo en Instagram cuando les compras un BMW. Bueno, ahora puedes presumirlo porque la gente sabrá que estás ganando un buen dinero. Pero cuando compras esas inversiones, no tienes nada que mostrar y ni siquiera obtienes tanto retorno cuando inviertes 10,000 dólares en el primero o segundo año. Pero aquí es donde, bueno, la gente rica lo está haciendo porque tienen un horizonte a más largo plazo en el que entienden que los primeros años en los que empiezas este proceso de inversión son duros. Vas a pasar por los altibajos del mercado, vas a ver muy pocos rendimientos y realmente no ves ningún éxito. Pero ahí es donde tienes que seguir con ello. Y esto es lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. No están dispuestos a pasar por la década de sacrificio. Yo la llamo la década del sacrificio porque es una década en la que gastas menos y ganas más mientras inviertes como un loco para poder crear riqueza. No es ciencia espacial. Para construir riqueza, es necesario entender y hacer que el dinero trabaje. Además, muchas personas se preguntan qué fondo de índice o ETF comprar, qué ratio de gastos debe tener y cuál es el mejor fondo de inversión. ¿Qué acciones debo comprar? ¿Debo comprar viviendas unifamiliares o multifamiliares? Cuando en realidad no es la inversión lo que rompe a la gente, sino el hecho de que nunca empiezan o no siguen con ella. Ahora, por supuesto, seguro, usted puede invertir su dinero a una empresa que va a la quiebra a perder la inversión, pero es un proceso de aprendizaje. Quiero decir, tienes que ser capaz de levantarte. He perdido mucho dinero en mis inversiones. Pero aquí es donde si quieres construir riqueza, tienes que entender que este es nuestro sistema económico. Puedes odiarlo o amarlo. Solo te estoy diciendo la forma en que funciona el sistema. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Esto es lo que la gente rica entiende. Y la gente rica quiere su dinero aquí en vez de que todo el dinero fluya aquí. Por supuesto, quieren tener las cosas bonitas. No estoy diciendo que no tengas cosas bonitas. No digo que no compres cosas bonitas. Digo que compres lo que sea. Las cosas bonitas, caras y tontas que quieras. Solo quiero que puedas permitírtelo. No quiero que tengas que estresarte por los pagos. No quiero que te preocupes. ¿Cómo vas a poder permitírtelo? Quiero que puedas tener otras cosas bonitas, pero que primero puedas permitírtelo. Pero esto requiere que ahora entiendas el sistema y que no sigas gastando tu dinero y haciendo rico a todo el mundo. Porque cuando coges este dinero que tanto te cuesta ganar y se lo das a BMW, se lo das a Rolex, se lo das a todas estas otras empresas, ¿vas a hacer rico a alguien más a tu costa? Eso está bien si te lo puedes permitir. Pero el problema es hoy. La gran mayoría de la gente, especialmente en América, no puede. Sin embargo, siguen gastando. Gastan con su tarjeta de crédito. Gastan rebuscando en sus ahorros. Gastan con otras líneas de crédito. Gastan comprando ahora y pagando después. Es genial para el sistema económico. Es genial para mi cartera de acciones. Es genial para tu cartera de acciones. Pero no es bueno para tu situación financiera. Estoy intentando enseñar algo así. Para construir riqueza, hay que entender cómo funciona esto y usar bien el dinero. Mi equipo hace un boletín llamado Market Briefs, donde desglosamos de forma divertida y fácil de leer lo que ocurre en los mercados financieros. Es gratuito. Cubrimos temas como la economía, la vivienda, las acciones, las criptomonedas y la economía mundial. Es completamente gratuito. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y te pondré el enlace abajo en la descripción. Pero aquí es donde si quieres construir riqueza, entender la forma en que esto funciona. Estar dispuesto a seguir con ella y entender algunas personas no van a entenderlo. Pero si usted está dispuesto a pasar por una década de sacrificio, vas a vivir una vida completamente diferente en 10 años. Pero por el camino, también quiero que inviertas en tu educación. Empieza por leer algunos libros. Lee algunos libros sobre gestión del dinero. Lee algunos libros sobre mentalidad. Lee algunos libros sobre gestión de personas. Lee algunos libros sobre cómo crear una empresa. Y lee algunos libros sobre cómo crecer en tu carrera. Y si lo haces, serás una persona completamente diferente. No necesariamente una personalidad, sino una persona completamente diferente financieramente. Porque has cambiado tu forma de pensar y has invertido en tu educación financiera. Porque esto es algo que tienes que hacer por ti mismo. La escuela no lo va a hacer por ti. Vas a tener que salir y hacerlo por ti mismo. Porque si no lo haces, vas a ser la persona que pague el precio y haga ricos a todos los demás. La mayoría de la gente pobre y de clase media trabaja para comprar cosas bonitas. Para que parezca que eres rico. Lo que los verdaderos ricos están haciendo porque quieren tener tanto dinero que puedan salir y comprar las cosas bonitas. Y no tener que preocuparse por el precio porque son sus activos los que lo están comprando por ellos. Pero tienes que saber realmente cómo funciona este libro de jugadas. Así que déjame desglosarlo con un ejemplo de alguien que conozco personalmente.